Vos tuviste un pasado informático, ¿cómo fue eso? Mirá, cuando estás en tercer año, ¿cómo estás en tercer año? Yo tengo 39. Bueno, yo tengo 40, somos la misma escalera. ¿83 o...? 83. 83, democracy baby. Exactamente. Antes de que se generice internet, estaban las BBS. Las BBS, me acuerdo, los pinos, te conectabas por teléfono. Exactamente, yo ya era de esa época. Ok. Y era, aprendí a programar en el C. Tenía una amistad con un personaje que después se convirtió en un importante empresario de la seguridad informática, que decía en el gritón. El gritón, sí. Es el que hackeó las oficinas del Pentágono. Y que lo vinieron a buscar del FBI hasta la Argentina. Un hacker argentino. Se lo llevaron a Estados Unidos, le hicieron firmar un acuerdo para colaborar con ellos en el desarrollo de la seguridad informática. Después cuando creció se convirtió en empresario de la informática y me tenía simpatía. Yo era un pibe de 14, 15 años que me gustaba mucho. Hasta que me empezaron a adoptar más las mujeres y conocí a mi novia, que ahora es mi esposa. Un amor adolescente. Un amor adolescente, sí. Era que bueno. Ahí fue medio cuando dejé. Justo dejé la informática en el año de la rueda. 99 fue. 99 cuando gana la alianza. Cuando gana la alianza. Internet empezaba a despegar. Exactamente. De hecho hay una anécdota de que, que la podía corroborar mi viejo, de que yo quise ingresar al sistema del correo central para ver el cómputo antes. Y me cortaron internet porque lo hice mal, digamos. Entonces lo detectaron en el intento de ingreso por el puerto 25 creo que era. Después de caer la policía... Me cortaron el acceso porque no llegué a, no llegué a hacer, a cometer ningún delito. Pero te intrigaba, ya era hacker, te intrigaba esa línea informática. Me intrigaba esa línea. Iba, de hecho iba a un, a un cibercafé ya a 2600, que es el código de frecuencia con el que... 2600 hertz. Exacto. Había una famosa revista también de hacking. Que era un bar que quedaba por cerca de donde yo vivía. Yo era un pibe, o sea, estaba en el secundario. Después, en otro momento de mi vida, allá a los 20 años, empecé a laburar en una empresa que vendía un software que se llamaba Panagon de Enterprise Resource Planning. Y yo era analista funcional, hacía pseudocódigo, vendía. Y me ascendieron, y tenía a cargo un área de llamada, ah, eh, amenuramiento continuo, algo por el estilo. O sea, profesionalmente te dedicaste a la informática. Profesionalmente, como dos años. Pero después, un noruego, estamos hablando de Noruega antes con tu vieja. Un noruego, que es mi amigo, ahora, que yo lo había conocido en mi primer laburo en un call center, a los 18 años, porque yo me fui de casa chico, porque quería hacer mi vida, me contrata para montar una empresa nueva, que estaba asociado con un inglés. Como yo sabía hablar inglés, el inglés no sabía hablar español, entonces le hacía un poco de traductor. Se monta esa empresa, que era un call center grande, y ahí fui gerente de esa empresa. Mirá, Juan Grauay, gerente. Fui gerente de esa empresa, sí. Teníamos un montón de gente de largo. ¿Qué edad tenías? ¿20? 21, poné. 20 cortos. De hecho, nuestro principal cliente eran telcos españoles. Después, esa empresa, el noruego se empezó a correr, la agarró el inglés, y el inglés era medio pirata. Para variar. Entonces, para variar. Entonces, empezó a derivar fondos de la empresa a un emprendimiento que era una especie de prostíbulo encubierto. Ya, 647. No sé si sigue existiendo. 647. Sí, porque era el nombre. Era Tacuari 647. Ok. Si era 648, era insólito. Insólito. Sí, 647. Y la consigna es, lo que pasa en 647 queda en 647. Y ahí ya empezó a parecer turbio. Sí, turbio, turbio. Y además, empieza a echar gente. Empieza a la rotación que no había ahí. Era un call center sin rotación, pero era un call center tranqui. Entonces, ahí ya no me gustó más. El noruego se estaba abriendo, que mi amigo era noruego. Entonces, me fui de ahí. Y hubo un episodio. Me voy. Renuncio. No cobro indemnización, nada. Porque no le quería hacer una maldad al noruego, pero ya tenía causales porque era feo lo que estaba pasando ahí. Y hay un episodio de que el día que van a inaugurar este lugar, 647, le hacen a la chica que hacía la limpieza, le sacan la llave del lugar, porque la querían echar. La echan y no le pagan la indemnización. Y la mina vivía al día. Yo ya me había ido. Y me había ido bien, porque aparte, en mi renuncia hice una carta, le dije a todos los team leaders que lo apoyan al noruego, que iba a sacar adelante el barco. Yo ya lo veía medio turbio, pero nunca me gustó ser desleal con la gente que confía. Importante la lealtad. Sí. Pero lo que pasó fue que algunos días después, ya habían echado un montón de empleados, yo estaba en contacto con los empleados viendo si podía armar algo con ellos, y pasa este episodio con la piba de la limpieza. Que era la piba de la limpieza que le hacía la limpieza al inglés también. Entonces como que le sacan la llave, la maltratan, no le pagan la indemnización. Entonces me llama. Yo ya me había recibido de abogado, estaba ahí por recibirme, y siempre defendía a todo el mundo, entonces llorando, que no tenía un mango, qué sé yo. Y ese día o el día siguiente que me llamaba, se inauguraba este lugar. Y habían contratado a una empresa de relaciones públicas para que les llegue famosos a hacer presencia. El que me acuerdo es de Petinato. Me acuerdo de Petinato, bueno. Lugar turbio, Petinato. Entonces, ahí, ojo que a Tamara Petinato yo la quiero mucho. No, por supuesto. Qué gran nina. Pero a Petinato la reconozco, no me importa. Pero me acuerdo, ¿qué me acuerdo? ¿Por qué? Pues yo dije, no, esto, ahí menos qué. Y entonces junté a todos los ex empleados, se inauguraba a las 8, a las 8 estábamos 40 en frente, diciendo, páguenle la indemnización. Ahí nació el Juan Quilombero. Ya había. Pero era como que tenía, era como, ¿me entendés? Tenía como doble identidad. Claro. Ahí era como, o sea, y fue extraordinario porque venía Petinato, entonces, le decía, vení Petinato, sacate una foto con el cartel de páguenle la indemnización, páguenle la indemnización. Entonces, le arreglamos la joda. A punto tal de que viene como el pato en jefe, le dice, ¿qué quieren? Que le paguen la indemnización. Bueno, entonces va un abogado, otro, que no soy yo, Mariano, ¿no? A negociar la indemnización. Adentro del bar, del bar turbio ese. Que era un bar muy top. Todo en el evento. En el evento. De marketing. Y se va con la guita. Y sale con la guita y todos aplaudiendo la indemnización. Espectacular. Y la piba se va con la plata. Bueno, eso fue una cosa extraordinaria. Entonces, después, con todos esos pibes, que algunos no eran tan pibes, armamos una cooperativa. Y esa cooperativa, me voy a España, consigo los contratos para la cooperativa, que es un quilombo, porque... Pero sí que en España es una tradición cooperativista muy grande. Entonces, y ya me conocían, consigo los contratos, obviamente hablado con el noruego, de que, che, todo bien, pero, mientras vos resolvés tu quilombo con el inglés, la gente se vio sin laburo. Y laburamos, eh, muy bien, durante dos años y medio. Ahí hicimos, eh, call center, entrante, saliente. Hicimos, un espacio, yo laburaba, había conseguido un laburo para mí, con una empresa, que se llama WorldBuy.com, que era una empresa de turismo, y que yo hacía de Search Engine Optimizer. SEO, ¿no? Sí. Optimizar para que los resultados en Google estén altos. Exactamente. Entonces, muy informático todo esto. Y sí, me tenía que estudiar todas las newsletes de Google, del link exchange, y de todas las, y los puntos que tenía cada página. General links en páginas que tengan alta reputación, que linken a tu página para poder. Y el got money. Después empecé a trabajar, armé un equipo de traductores, porque ese portal tenía hoteles, y los hoteles tenían que estar en contenidos de distintos idiomas, ¿no? Entonces armé un equipo de traductores y exportábamos servicios. Y en aquella época, porque esto es un tema interesante para los desarrolladores argentinos, en aquella época, la exportación de servicios era relativamente fácil. Vos te das una factura E, metías la factura E en el banco, le dabas el código SWIFT a tu cliente, te mandaban la guita, el tipo de cambio tenía alguna distorsión, pero era muy pequeña. O sea... Sí. ¿Años de Dualde ya? No, no, Cristina. No, Néstor. 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 Néstor o Cristina, no me acuerdo. Haciendo factura-exportación. Factura-exportación, y te liquidaban en pesos, pero a un tipo de cambio razonable. O sea, ponele que fuera el 10% la brecha. Sí, después de la devaluación de Dualde, pero en los años de Néstor... En los años de Néstor, era menos brecha. Y bueno, y hacíamos ese laburo. Yo también había hecho otra. Me estoy acordando, aparte me gusta acordarme porque son cosas que me había olvidado en mi vida. Cuando el inglés compra la participación en la empresa del noruego, yo le armo una... todo un portal que ya había hasta ahí, no sé si sigue existiendo, que era de alquileres temporarios. Ok. Todo el portal se lo armé yo. Una especie de Airbnb. Un Airbnb. Y... Registro el nombre, todo. Hay un Juan emprendedor ahí. De hecho, parte de esa, del capital de... O sea, iba a ser mío. Me habían dicho, vos lo hacés, y bueno, después me cagó el inglés, pero ya a mí no me importaba. Después, por las cosas de la vida, otro inglés que vino a cobrarle una deuda a este inglés, que evidentemente ya era turbio desde que estaba en Londres, se queda con ese portal y contrata a la cooperativa para que le haga todos los ingresos de los departamentos nuevos del portal. Entonces, teníamos una cooperativa donde, por ejemplo, vos querés alquilar esta casa en alquiler temporario, eran inmuebles amueblados, iban los compañeros nuestros, sacaban las fotos y qué sé yo, armaban el informe y lo subíamos a la página. Ese fue, el mejor laburo de mi vida fue en esa cooperativa. Mira, ¿cuántos eran en la cooperativa? Uy, llegamos a ver 20. ¿Y qué pasó? Pasaron cosas. Había algunos compañeros que eran de sectores muy humildes, muy marginados. Y un compañero al que yo quería mucho y lo sigo queriendo, no lo veo más, pero lo sigo queriendo, tenía una ludopatía. Y habían puesto un casino, yo odio los casinos, en la bajada de Lomas del Mirador. Una matanza. Y vos te bajabas del bondi y después de laburar, te pateas al pez. Bueno. Entonces se mandó una con eso. Bueno, y se mandó otra con un cliente. Con la plata de la cooperativa. Hizo cagadas con eso. Y nosotros teníamos un cliente, que no lo voy a contar, pero era un cliente importante, una institución bancaria. Y se mandó un moco también ahí. Entonces perdimos ese cliente. Estábamos todos desmoralizados por la situación. El conveniero lo protegimos porque lo que hizo fue producto de una enfermedad, no fue producto de una intención delictiva. pero la cooperativa cayó. Pero a la mayor parte de los compañeros yo los pude colocar, dejarlos laburando en el call center de cabal. De la tarjeta. La tarjeta cabal, sí. Entonces, con la mayoría, digamos, no se quedó sin laburo. Y esa fue a mi costado de emprendedor. Ponele que de mi participación fue ahí. Yo después me he recibido abogado, laburé en la profesión, hice muchos divorcios de gente de muchadita, de algunos artistas. Complicados los divorcios. Yo siempre fui bueno para eso porque es como plata. Y te veo bien negociando. Sí, sí, sí. En esa situación. Quieren pelear porque te cagó tu compañero. Peleate, pelean por plata. No te pelees tanto. Sobre todo los chabones, viste, dejale la plata a tu mujer. No seas tan hijo de puta. Y hice varios divorcios. Gané buena guita con los divorcios. Porque aparte los divorcios se corren en dólares. ¿Por qué? Porque hay propiedades. Claro. Entonces es un porcentaje de... Claro. De los activos. Exactamente. Es una buena comisión. Y hice laboral. Hay una cosa que a mí me rompen mucho las pelotas del mundo de la justicia laboral. Sé que esta casa perteneció a un importante abogado laboralista. Porque tengo coincidencias y disidencias. Yo no creo que el derecho a la obra en la Argentina esté mal ni que haya que hacer una gran reforma. Lo que creo que sí está mal es el aprovechamiento de algunos abogados. Que le cobran el 20% al empleado y el 20% al patrón. Es mucho. El 40% es mucho. No laburaste por ese 40%. El 20% está bien. Y ese es un costo laboral. ¿Eso es por ley hoy en día? No, no. ¿Qué va a ser por ley? ¿Colegio de abogados? No, ni siquiera. Hay algo que se llama pacto de cuotalitis. Entonces, yo pacto con vos que me das el 20% de lo que ganaste y después está la regulación de honorarios oficial. Entonces, tenés el doble ingreso. No es ilegal. Son usos y costumbres. A mí me parece escandaloso que alguien que no laburó por litigarse es el 40%. No estoy de acuerdo con eso. Entonces, efectivamente, hay una litigiosidad inducida por la cantidad de guita que gana el abogado laboralista y eso es un problema. Como es un problema también para la PyME, el riesgo es un problema que es real y psicológico. Las dos cosas a la vez. No es solo psicológico. que es el riesgo de litigiosidad. O sea, hay un terror absoluto de una PyME de contratar a alguien para que no te haga un juicio y te arruine. Sí. Es una... Es una... Mucha informalidad en la economía. Exactamente. Es una informalidad lo cual en realidad es por un problema de información porque es una desventaja la informalidad a la hora de un juicio laboral te genera mayor costo pero eso se podría resolver de una manera relativamente fácil sin alterar el derecho laboral. Que es con un seguro de contingencia judicial que podría estar subsidiado para las PyME y sería de la más estricta justicia porque lo que subsidiás ahí lo recuperás en cargas, digamos. Porque es mentira que hay muchas contrataciones que no se hacen en blanco precisamente por este miedo. Entonces, si vos tenés, si vos sabés que si tenés un juicio laboral del mismo modo que si chocás el auto te ponen el abogado y vos te olvidás del tema pagás contento 20 lucas por mes para no tener ese quilombo o si te subsidian la mitad porque yo hice el cálculo de la prima, todo. Con 20 lucas por mes tenés la prima ponés que te subsidian el 50% son 10 lucas por mes digamos y tenés una franquicia y después lo resolvés. Es una cosa fácil de hacer que no altera el derecho del trabajador porque el trabajador va a cobrar lo mismo de lo que hubiese cobrado solo que el litigio lo va a llevar no el abogado particular del patrón sino la empresa aseguradora. va hay un esto lo estoy tratando de ir llevando porque eso sería una gran tranquilidad para muchos empleadores bueno esa es un poco la historia mía en bueno después me recibí abogado seguí laburando como abogado seguí laburando como traductor como editor después empecé a escribir tuve momentos de trabajos esporádicos también en el sector privado y después bueno me regularizan como docente de la Universidad de Buenos Aires y ya me dediqué más a la docencia y a la parte editorial que es lo que a mí me gusta más digamos escribir editar traducir es lo que más me gusta y bueno así así estamos unas como a a a a a a